La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó de manera pública la Recomendación 01-2022 dirigida a los 60 ayuntamientos, con el objetivo de que sus centros de detención preventiva cumplan con las medidas mínimas indispensables que garanticen el respeto a las garantías individuales de la población. Lo anterior, tras las visitas institucionales que realizaron integrantes del Consejo Consultivo y visitadores de la CEDH, a partir de 56 denuncias que se recibieron en el organismo entre 2020 y 2021, donde realizaron diversas observaciones basadas en 36 indicadores que deben cumplir estos espacios, por lo que los presidentes municipales ya han sido notificados, informó la Ombudsperson Jaqueline Ordóñez Brasdefer. Pone de manifiesto áreas de oportunidad en las que las autoridades municipales deben mejorar a efecto de que sus centros de detención preventiva sean garantes de los derechos humanos. Con esta recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos cumple con su obligación legal de protección, observancia y promoción de los derechos humanos en lo que respecta a las personas privadas de la libertad en un centro de detención municipal, ya sea por una falta de administrativa o por un hecho con apariencia de delito. Jaqueline Ordóñez señaló que 20 municipios no cumplen con los parámetros mínimos requeridos, además de que Huamantla y Muñoz de Domingo Arenas se negaron a la supervisión a ayuntamientos para los que la Comisión emitió una protesta por la conducta asumida por elementos de seguridad pública, mientras que en San Juan Guaxinco tampoco se llevó a cabo la supervisión por el conflicto en el ayuntamiento. 20 municipios tienen un promedio inferior al 59%, 37 municipios tienen un promedio mayor del 60% al 90% que fue el más alto que es Benito Juárez y tres municipios de los cuales Huamantla y Muñoz de Domingo Arenas podríamos decir que tienen cero pero bueno, sería como que es muy subjetivo porque no lo revisamos y a ellos se le emitió la protesta y el ayuntamiento de Chicotzingo que es que la presidencia está con un conflicto social. La titular de la comisión puntualizó que el instrumento de evaluación aplicado en la entidad se basó en las reglas Nelson Mandela avaladas por la Organización de las Naciones Unidas con el siguiente objetivo. Y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos de las personas. Cabe destacar que la CEDH dará seguimiento semestral al cumplimiento de las observaciones realizadas en las distintas áreas de oportunidad, además de que de forma oficiosa atiende los casos en los que en este tipo de espacios se han registrado decesos de personas detenidas. Para Ahora Noticias, Loriana Temolzin.